I am a trash ¿Qué? ¿Trash qué? No te entiendo, ¿qué quieres decir? ¿Qué? No entiendo, I am, I am a trash ¿Qué? No te entiendo No, 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 no No, 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 no Quiere decir que es basura Basura como yo Yo soy basura, él es basura, tú eres basura, todo supo basura No, no es cierto Tú eres un juguetito lindo y bonito Así que de ahora en adelante vas a divertir a todos los niños Pero es que a mí me dijeron que después de usar la cucharita teledor Se bota la basura Es cierto, pero a ti nadie te bota la basura Te convirtieron en un lindo muñequito para jugar con todos los niños Así que nadie es basura aquí Todos son juguetes y vamos a divertir a los niños Sí, 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 sí Sí, soy Forky I am Forky I am a toy Muy bien, ahora veo que ya entendieron ¡Oh! ¡Oh!